Amigo, ven te invito Una copa No, ya no bebo No tomas bien, te invito un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos dieciséis Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejo por ser infiel Recuerdo que yo le mandaba rosas Pero la conquistó más tu clavel Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tu maracas Ella quince y nosotros dieciséis Y es deseo chiquitito Con Uriel Henao El rey de los corridos prohibidos Puerto Araujo Ay corazón Solo por ser mi amigo te confieso Mi divorcié más nunca la olvidé Extraño su mirar sueño al regreso La amo más que cuando me casé Llevamos juntos serenata Esto lo debe de saber Con la guitarra y tu maracas Con la guitarra y tu maracas Con quítala Amala Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tu maracas Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis